La comunicación ha sido reconocida como un derecho humano por las Naciones Unidas. Se refiere al derecho que tenemos todos y todas a recibir, producir y difundir información. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Prensa Comunitaria desde la calle. Comunicación para el desarrollo es una nueva forma de participación ciudadana que le da visibilidad social a los grupos en desventaja socioeconómica. Prensa Comunitaria es medios de comunicación en manos de las comunidades. Ocho años desarrollando radio, televisión, cine e internet desde una perspectiva comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del primer programa de las comunidades en la televisión. Nuestras informaciones han sido divulgadas por medios como El Nuevo Día, Diálogo, El Canal 13, Noticel, WPAB 550, WKAQ 580, 80 grados o el periódico Trazos. Fundada por líderes comunitarios desde el 2004, nuestra organización provoca el contacto de la gente con las nuevas tecnologías. Brinda oportunidades de capacitación en las comunicaciones a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro. Para Bajos TV, Dendiañaco, Pedro Perea, Informando. Antes de pensar en coger estos talleres, nunca me iba a imaginar que yo iba a trabajar como periodista. Mediante la educación y la participación, hace posible medios de comunicación con una nueva visión. Prensa Comunitaria brinda información y se ocupa de la capacitación constante de sus integrantes. Habla del problema y de la solución. Promueve la acción en la comunidad. Está comprometida con el fortalecimiento democrático. Divulga derechos y oportunidades. En la tarde de hoy, pues hemos convocado a conferencia de prensa para llevar a la atención de la opinión pública del país los atropellos a que estamos sometidos por parte de la Administración de Vivienda Pública, que retando a la autoridad del Tribunal Federal, sabiendo que hay un caso encobado en el mismo y que estamos en espera de que el tribunal se pronuncie al respecto, insiste en sacarnos de nuestra comunidad. Los medios de comunicación comunitarios nos permiten comprender cómo funciona la sociedad, cuáles son los espacios de participación y cómo se responde a las necesidades de los grupos en desventaja. Hay una desigualdad abismal. Nosotros no estamos en contra de que la gente que ha tenido suerte en la vida disfrute de ella, pero estamos en contra de que esto que está aquí, tan hermoso, se multiplique en nuestra área, pero que nosotros no podamos disfrutar de ella. Nos permite estar al tanto del manejo de los recursos públicos, de cómo debería funcionar lo que es de todos, interrogar y debatir lo que se considera cuestionable y denunciar aquello que no funciona bien. En nuestros medios comunitarios comunicamos los logros conseguidos, los avances, las mejoras en las organizaciones de base, las iniciativas de desarrollo económico o educación y los reconocimientos. Y empecé hace dos años viniendo al taller de arte, y me gusta. ¿Sabe lo que yo le debo a ella? Lo que mi familia no me dio. Cariño, amor, pero para adelante. Eso es lo que significa la fondita para vos, echar para adelante. Prensa comunitaria es corresponsales de nuestras comunidades, jóvenes universitarios y profesionales de los medios de comunicación que se juntan para hacer periodismo social. Alrededor de 200 voluntarios colaboran anualmente con nuestra entidad, haciendo posible la comunicación para el desarrollo. Prensa comunitaria es nuestra gente, una manera de reafirmar el valor de aquellos que son invisibles para el debate público.